que vamos a grabar esta amena conversación para luego alojarla en nuestro canal de YouTube de ICF Colombia. Como les decía, su servidora Betsy Anciani, presidenta de ICF Colombia. ¿Y qué es ICF? International Coaching Federation, la organización, el gremio con mayor presencia a nivel mundial. Estamos en más de 160 países y somos más de 55.000 coaches afiliados, coaches certificados. ¿Qué traen para ti? Un código de ética, unas competencias básicas de coaching para que pongas tus inquietudes personales y profesionales en las mejores manos. Y hoy nos acompaña Daniel Colombo. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas? Bien, muy bien Betsy. Muy agradecido por esta conversación que es una previa del Congreso que vamos a tener pronto en Colombia en noviembre. Así es, así es. Por eso traemos hoy a Daniel. Daniel Colombo nos va a acompañar el próximo 23 y 24 de noviembre en Bogotá. Todos los años ICF Colombia se engalana para hacer un encuentro anual donde esperamos a personas, líderes, organizaciones, empresas. Esperamos a la academia también porque también llegan representantes de las universidades que se preocupan por temas de interés común. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en Cartagena, Daniel. Estuvimos hablando de la comunicación. Y este año vamos a hablar de estrategias de retención del talento humano. Coaches, personas, líderes y empresas se reúnen alrededor de este tema interesante y Daniel nos acompaña. Daniel, primero te voy a pedir una foto. Sonríe para mí. Vamos a inmortalizar este momento. Voy con una, dos. Ah, excelente. Una, dos y tres. Gracias. Daniel, tú eres Master Coach Ejecutivo. ¿Cómo llegaste al coaching o cómo llegó el coaching a tu vida? Bueno, la verdad es que siempre tuve la inquietud por comunicar. Soy un comunicador nato. Empecé a trabajar a los ocho años en comunicación en un pueblo muy pequeño del interior de Argentina. Un pueblo que queda a unos 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires para que se ubiquen. Y ahí empecé a tener el programa de radio, que lo conducía, lo producía y demás. Y siempre tuve la inquietud de generar transformaciones. Transformaciones en la comunidad, transformaciones en las familias, en la gente, en los oyentes de la radio. Y eso se fue derivando con el tiempo en pulir estas habilidades de comunicación. Y ahí descubrí el coaching en sus orígenes muy, muy, muy lejanos. Y empecé a trabajar en entrenamientos haciendo coaching en comunicación. Ese fue mi primer origen, porque yo venía de la comunicación. Es algo que sigo haciendo actualmente. Entreno voceros de grandes empresas, personalidades, celebridades y demás, para hablar ante los medios de comunicación. Eso sería como un mentoring en comunicación actualmente. Y desde ahí descubrí esta vocación de la transformación a través del poder de la escucha y del poder de la palabra y de la reflexión. Y eso es algo que me llamó mucho la atención del coaching profesional. Me he entrenado con distintas corrientes. He cursado hasta ahora cinco corrientes de coaching, de formación. Y la certificación internacional con ICF, la International Coaching Federation, fue como la más significativa para mí en todo este recorrido, sin desmerecer las otras. Pero ha sido como la cúlmine de un esquema de formación sólido, como para poder brindar mis servicios al mundo. Entonces podría decir que por un lado el coaching me descubrió, y por otro lado el comunicador que llevo adentro me llevó hacia el coaching. Actualmente trabajo en 18 países. Soy coach de CEOs y de alta gerencia en empresas, o ejecutivo C-Levels, como se les llama técnicamente. Y tengo clientes en 18 países de todo tipo de rubros. Afortunadamente trabajo con una agenda completa. Todo el año tengo una lista de espera para el 2026. Y eso me hace muy feliz porque entiendo también de la madurez de la herramienta del coaching. Que mucha gente piensa como que es una moda y demás. Y bueno, primero que no hay nada nuevo. El coaching existe desde hace tiempo. Tiene sus orígenes en la mayéutica de Sócrates. No tanto la asociación que hacemos a veces muy rápidamente con los coach deportivos. Es como una asociación sin indagar lo suficiente en lo que yo considero que es la historia del coaching. Que es muy rica, tiene muchas vertientes. De hecho hace un tiempo tuve la oportunidad de estar con una persona que estuvo en la reunión fundacional de lo que hoy es ICF. Donde se habían reunido 300 profesionales que acompañaban a otros a lograr su máximo desempeño. Se habían reunido ahí gente de Canadá y de los Estados Unidos. Y esta persona, mayor, en edad. Bueno, le pregunté sobre aquel momento. ¿Cómo fue ese momento fundacional de esa primera reunión? Donde fueron unas 300 personas que dijeron Bueno, esto que hacemos, pongámosle un marco, pongámosle palabras, pongámosle un código de ética. Que me parece las cosas más poderosas que aporta ICF al mundo global del coaching. Dentro y fuera de ICF. Y hoy estoy dedicado a tiempo completo. Me dedico al mundo de las empresas. Además soy escritor. Tengo 33 libros publicados. Soy speaker internacional. Al momento de estar en esta conversación con Betsy, he dado ya ayer, di mi conferencia número 104 del año 2024. Entonces tengo una actividad muy, muy fuerte en esto. Viajando mucho. Actualmente vivo en México, en Playa del Carmen. Y me muevo por toda América Latina acompañando a los clientes. Qué delicia. Qué delicia. Playa del Carmen lo conozco. Así que vives en un oasis, ¿no? Gracias por compartir. Oye, aprovecho entonces este momento para que tú le expliques a los ejecutivos que nos están escuchando. Empresas y líderes de talento humano. ¿Qué es el coaching? ¿Cómo le explicas a un ejecutivo qué es el coaching y qué puede esperar de él? Lo voy a explicar con una metáfora. Que nos gusta mucho hacer analogías, metáforas dentro del coaching. Y la metáfora sería la diferencia entre una crítica y un feedback. Una crítica es cuando vamos directamente a un aspecto que toca la identidad de la persona, toca el ser. Por eso las críticas nos duelen. Generalmente como seres humanos ya saquemos la figura del coach o del ejecutivo. A todos nos duelen las críticas y si vienen tal vez rodeadas de cierta cuestión punzante o mala intención. Y versus eso tenemos el feedback. El feedback es retroalimentación, donde nosotros consideramos a la otra persona en el total de la comunicación. La metemos adentro y desde ahí elaboramos la devolución que queremos entregar. Entonces, para hacer esta definición corta del coaching ejecutivo, es entrenarnos en algunas habilidades claves para poder conducir personas, liderar, sostener una visión, definir un propósito desde un lugar generativo. No desde un lugar de crítica. A veces, por no saber, obviamente muchas personas se enfocan más en vez de hacer feedback dan críticas o en vez de conducir equipos son demasiado conductistas o directivos. Entonces le dicen a la gente lo que tienen que hacer. Típico caso de jefe verticalista que vemos tanto en las organizaciones aún hoy. Por eso es que el coaching aboga por el propio proceso de descubrimiento que hace la persona que tengo adelante. A mí me gusta llamar los clientes directamente. No usar tanta jerga que está un poco viciada desde mi percepción en el coaching para que integrara más gente en nuestro diálogo. Para no usar tantos términos un poco encerrados para el que no está en este mundo. Entonces me gusta hablar de clientes, me gusta acompañar a mis clientes. Y desde ahí el cliente va descubriendo en un proceso de coaching ejecutivo que en general son todas personas con niveles de responsabilidad o van a tomar responsabilidad. Muchos tienen equipos a cargo. Muchos son fundadores de sus empresas o altos directivos de compañías. Ese es el encuadre que yo tengo en mi carrera. Que por supuesto no empezó así. Empecé haciendo coaching siempre con un enfoque ejecutivo y empresarial porque me gusta mucho. Tuve mis propias empresas. Actualmente tengo mi empresa de coaching alrededor del mundo. Entonces conozco mucho de la actividad empresarial. Y lo que hacemos básicamente es como avivar a veces las llamas que hay dentro de cada persona. Hacer preguntas que puedan ser preguntas quizás a veces un poquito incómodas para las personas. Incómodas en el buen sentido, con mucho amor. A mí me encanta tratar a los clientes con algodones. En este momento por ejemplo tengo 80 clientes activos en mi cartera. 80 procesos al mismo tiempo. Yo trabajo cada 15 días con los clientes. Entonces eso me permite tener también cierta soltura. En el coaching ejecutivo particularmente que hace 31 años que trabajo en esta actividad profesionalmente. He descubierto que, bueno, tengo todos los clientes que son personas súper ocupadas. Entonces yo no doy tareas a los clientes. Tengo sesiones que son cortas, breves en su tiempo. Tengo resultados garantizados desde el primer encuentro. Voy muy al punto de lo que quieren trabajar los clientes. Logro hacer como una lectura muy rápida de las necesidades. He trabajado hasta ahora con más de un millón de personas. Y todo esto, por favor, no lo tomen como un acto de soberbia o cosa por el estilo. Lo digo simplemente como información. Porque el coaching es más difícil explicarlo que practicarlo. La práctica del coaching es lo que hace a la maestría, digamos, al conocimiento. Al poder conectar más genuinamente con un estilo propio, un estilo personal. Porque considero que los coaches que somos como más conocidos en el mercado. De hecho, ICF tiene sus encuestas. Y en las encuestas aparece que vivimos del coaching aproximadamente el 5% de las personas que estudiamos la profesión y nos certificamos. El resto o no la ejercen, o la ejercen esporádicamente. O casi la tienen como herramienta de desarrollo personal. Lo cual es buenísimo porque el coaching es fabuloso. Pero esto también para poner en dimensión de que mucha gente se dice coach y tal vez no es tal. Porque no ha pasado por procesos de certificación o por procesos de regulación de cualquier escuela, cualquier corriente. Siendo los estándares de ICF de los más altos que conozco en el mundo. Porque son desafiantes, son desafiantes, te ponen a prueba, te ponen incómodo, ¿no? Como nosotros a veces con otros clientes los ponemos un poquito incómodos. De eso se trata también la profesión del coaching. Y mucha gente no entiende bien de qué se trata. Por eso dicen que cualquiera que aconseja es un coach. Bueno, sería más un mentor. Cualquier persona que puede dar una visión de algo, de una situación. Se dice que es coach. Eso no es coaching. Eso puede ser asesoría. Hay una diferencia muy grande con consultoría. Entonces, fíjense que hay muchas variables de lo que es la profesión en esencia. Que hay que tener mucho cuidado también con el uso de las palabras, ¿no? Porque se desvirtúan y el uso de la jerga, del coaching, así tan abiertamente, por ahí no se utiliza con la total precisión que nos gustaría. Gracias, Daniel, por acotar eso. Porque hemos escuchado diversas anécdotas. Y aprovecho de aclarar a los que nos están escuchando. Coaching no es salir en pijama descalzo a la calle a pedir limosna para una organización. Porque eso sucedió en nombre del coaching. Eso no es coaching. Tampoco es abrazoterapia ni ir reunirse en un salón a llorar juntos, abrazarse. Eso no es coaching. Tampoco es en un salón compartir tu secreto con la persona de al lado y que luego esa persona comparta tu secreto para que lo promuevan al siguiente nivel. Vas a poner tus preocupaciones personales y profesionales. Asegúrate que sea en las mejores manos. Así cuando vamos a buscar un médico, un doctor, un abogado, un contador, buscamos recomendaciones. Te pides recomendación para que pongas esas inquietudes en manos profesionales. Gracias, Daniel. Y es necesario que contemos también que hay organizaciones que practican la cultura del coaching. Esas organizaciones, para practicar esa cultura del coaching, tienen coaches internos, es decir, profesionales, colaboradores, que se han entrenado como coaches. Estas organizaciones también contratan coaches externos y tienen líderes coach. ¿Qué es un líder coach, Daniel? Bueno, en los últimos años me he especializado en formar líderes coach porque a mí me parece y es desde todos los lugares que lo puedan mirar una herramienta fabulosa de desarrollo profesional y personal. Por supuesto, somos personas, estamos unidos. No es que somos dos cosas distintas. El profesional y la vida personal van en conjunto. Y estas habilidades sirven tanto para la vida como para la profesión. No importa si estés encarando el coaching desde el punto de vista de coaching de vida, temas personales, desafíos que puedas estar atravesando. Los coaches no trabajamos con patologías clínicas, que son terreno de la psicología y la psiquiatría. Por eso, por favor, no se dejen confundir cuando hay coaches como que prometen cosas que no están preparadas y nosotros no estamos preparados para esas cosas. Un buen acto de ética profesional es saber derivar a tiempo al cliente diciéndole, mira, en la situación actual lo que necesitas en este momento es terapia. Si tú quieres, haz un proceso de terapia o inicia un proceso de terapia y en determinado momento de ese proceso puedes complementarlo con coaching. Pero el coaching no es terapia, tampoco es mentoría. Entonces, por más que nosotros, algunos, en mi caso, soy coach ejecutivo, soy mentor también de ejecutivos, combino las dos disciplinas, me he certificado internacionalmente como mentor también, hay que distinguir las disciplinas, ¿sí? Porque aunque a la gente le puedan parecer lo mismo, no lo son. Y la viralización de cosas muy atractivas como los resultados ágiles que provoca el coaching en las personas, generalmente, si está bien ejercido, son muy atractivos también para la banalización. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Volviendo a lo de los líderes coach, en los últimos 30 años de las organizaciones hemos pasado por varias etapas. Una etapa post-era industrial, con el surgimiento de la tecnología, con el reemplazo de posiciones, donde hay muchas actividades que se soportan en la tecnología. Después hemos pasado históricos, en momentos históricos cruciales, como puede haber sido la pandemia, de reformulación total de negocios. Ha habido también un auge emprendedor muy, muy grande, para el cual el coaching es una disciplina fabulosa, de alguna manera para acelerar resultados, no solamente los fundadores de estas empresas, sino también en sus equipos y en todas las líneas de producción que pueda tener un negocio. Y llegamos a hoy, donde estamos en un momento en el medio de la inteligencia artificial y mucha gente está, oh, ¿qué va a pasar? ¿No van a reemplazar a todos y demás? Bueno, tranquilos, que no es tan así por el momento. Hay cosas que no se van a reemplazar. Y aquí tomo unas palabras de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Dice, en vez de preocuparnos tanto por la inteligencia artificial, hablemos de lo que no se va a reemplazar. No se va a reemplazar el talento, no se va a reemplazar la creatividad humana, no se va a reemplazar la empatía, no se va a reemplazar la inteligencia emocional que todos tenemos, no se va a reemplazar el trabajo más meticuloso, casi te diría artesanal y de relojería suiza, que hacemos los coaches profesionales certificados. Entonces, todo eso conforma una cantidad de competencias, como las llamamos en ICF, que marcan la gran diferencia, incluso para los que no quieran ejercer como coaches. Yo entreno, tengo un programa de diplomado en coaching ejecutivo y liderazgo coach, con una escuela de nivel más alto de certificaciones de ICF en lo que es estudios, y ese diplomado lo hago una vez al año, donde curiosamente vienen 60% de líderes de empresas que están desesperados por conocer herramientas de coaching para trabajar mejor con sus equipos, y un 40% de coaches, que obviamente vienen de otras ramas, de otras corrientes, generalmente vienen muchos del coaching ontológico en América Latina, que no son ramas como tan, desde mi percepción, con mucho respeto lo digo, yo he cursado coaching ontológico, sé de lo que estoy hablando, pero no son tan ágiles o tan adaptables a las organizaciones de hoy, que necesitan resultados más rápidos y como de alguna manera avivar esas brasas en las empresas con un nivel de mayor agilidad, y no digo que no funcione bien, sino que hay herramientas que funcionan y otras que no funcionan para el mundo empresarial de hoy, que está muy desafiado en el contexto de crisis globales en las que estamos. Entonces, ¿qué es un líder coach? Para finalizar esta respuesta tan larga, un líder coach es una persona que trabaja en una empresa con una posición directiva o tiene equipos a cargo, no importa el nivel en el que esté en la organización, que se ha entrenado para tener ciertas habilidades de coaching, para poder volcarlas con sus equipos, en sus conversaciones, en sus reportes hacia la dirección de la empresa y demás, con un resultado mucho más alentador, más ágil, mucho más claro también, por ejemplo, temas de comunicación, temas de objetivos, la forma incluso de modelarse a sí mismo para formatearse como un nuevo líder es muy diferente pre-coaching y después del coaching. Por eso mucha gente también estudia la carrera de coaching y recomiendo escuelas que sean certificadas, que sean avaladas, porque eso te va a garantizar un nivel de excelencia en la formación y con todo ese bagaje de herramientas se los llevan al trabajo y lo van aplicando en cada situación. Es como tener una gran caja de herramientas que vas sacando la que necesitas en cada situación. Gracias, Daniel. Y aprovecho, por acá nos comparte uno de nuestros coaches en ICF Colombia, David Redprepo, te da la bienvenida a Colombia. No, muy bien. Y te da las... Gracias por compartir, te dice David. Así es. Vamos a tener a Daniel el 23 de noviembre y el 24 de noviembre en Bogotá. Por favor, acércate, acompáñanos. Toda la información está en nuestra página web icfcolombia.com y esta semana estamos de ciberdescuentos, ciberdays. Oh, buenísimo. ¿De qué hablar, Daniel? El 23 de noviembre les cuento. El 23 de noviembre, el sábado, es toda una jornada de 8 de la mañana, 6 de la tarde, donde se juntan organizaciones, empresas, líderes, personas, ¿para qué? Para hablar de estrategias de retención del talento. Y el domingo es una jornada de actualización para coaches. El domingo le hablamos directamente a coaches que actualmente forman parte del ICF o también son bienvenidos los que todavía no son miembros del ICF. El sábado 23, Daniel, tú vas a hablar de el poder de ser líder coach para retener talento. ¿Nos puedes dar una probadita? Claro, sí. Por ejemplo, el modelo que nosotros trabajamos en el coaching y universalmente conocido se basa en preguntas. Uno de los grandes inconvenientes que tienen los líderes en cualquier empresa son las dificultades interpretativas. Que lo que dije no es lo que quise decir, y por eso se producen muchos inconvenientes no solamente en la cadena directiva sino también en las operaciones diarias. Entonces, una de las primeras cosas que como líderes coach viene bien a entrenar son las habilidades para saber preguntar, para saber indagar, para poder tener una escucha atenta, una escucha asertiva. A mí me gusta hablar mucho de la escucha afectiva también, que es cómo poner el corazón sobre la mesa cuando estamos conversando. y curiosamente estas habilidades son las menos desarrolladas en cualquier carrera profesional. Por eso, por ejemplo, el coaching y lo vemos en las formaciones en cualquier país, es una disciplina muy concurrida por lo que llamamos disciplinas maduras. Ingenieros, cirujanos, gente de tecnología, vienen buscando respuestas blandas a dilemas duros de sus profesiones y nosotros con el coaching podemos trabajar ese tipo de cosas. Entonces, si un líder coach se entrena en determinado tipo de habilidades como por ejemplo la indagación, la apreciación, modelos para poder entregar retroalimentación en tiempo real que, contrariamente a lo que algunas corrientes de coaching dicen, hay corrientes de coaching donde la retroalimentación forma parte del proceso y la retroalimentación entregada de determinada manera y demás hay otras que es como que te pegan a la mano que esas cosas no se pueden hacer y el coaching es libre y el coaching es flexible. Esto es importante que sepamos, no es cualquier cosa, no estoy diciendo que el coaching es cualquier cosa, estoy diciendo que la disciplina del coaching es una disciplina flexible porque lo que nosotros buscamos es la emancipación de la persona, la libertad de la persona y con la misma libertad y la misma emancipación trabajamos los que somos coaches. Entonces, sería ilógico tener que estar tan ceñido a algo que está casi como puesto con un chaleco de manicomio y que no te puede salir de eso. Los coaches que más éxito tenemos por llamarlo de alguna manera o que más repercusión, impacto podemos lograr, somos coaches que hemos encontrado y desarrollado también el alineamiento profesional con la entidad con la que nos hemos certificado y también un estilo propio porque si no son todos coaches en serie que no tienen ningún diferencial para el mercado del coaching que está tan bastardeado desde el mismo nombre que se abusa muchas veces en nombre del coaching la utilización de ese término es muy importante encontrar un estilo propio y este estilo propio también lo encuentran los líderes coach cuando se descubren más sensibles o se descubren tal vez con un matiz en su indagación antes de ir al choque en su reactividad que podría tener antes con sus equipos entonces se les abre una visión completamente diferente y de eso voy a estar hablando el primero de los días que como dijo Betsy es un evento abierto todo público ese primer día pueden venir líderes están invitados todos los que quieran venir los que quieran aprender a liderar los que quieran tener como un puñado de herramientas de coaching para llevárselas bajo el brazo ese 23 de noviembre yo les aseguro que va a ser un antes y un después y va a ser un día inolvidable y te quiero advertir algo no sería extraño que quieras empezar a estudiar coaching después de ese primer día porque a mucha gente le pasa me gusta eso me gusta y además los vamos a provocar con otra cosa que tal si dejamos hablar de retener y más bien nos enfocamos en que nuestros colaboradores se conviertan en nuestros mejores embajadores que hablen de la organización con orgullo y que digan yo quiero estar ahí yo quiero pertenecer así como tú y yo hablamos orgullosamente de nuestro membresía ICF yo soy un coach ICF y a veces la gente Daniel me dicen ay tú también eres coach disculpa disculpa yo soy la coach venga y le cuento acerca de ICF que tal si hablamos de eso y de eso vamos a hablar con Daniel y con nosotros con los otros ponentes pueden consultar nuestra agenda en nuestra página web Daniel y el domingo vas a abrir tu conocimiento y tu experiencia para nuestros coaches los que son miembros y los que no son miembros también para todos los coaches vas a abrir las puertas ay Jenny Flores de Perú te dice bienvenido siempre gracias Perú gracias Jenny viene de Perú a escucharte Jenny ya compró su boleto de avión viene de Perú a Bogotá a escucharte ella también es coach coach ICF el domingo le vas a hablar a los coaches de marca personal porque los coaches también necesitamos darnos a conocer necesitamos explicarle a personas y empresas qué significa trabajar con un coach certificado el domingo vas a hablar de marca personal para coaches cómo convences qué le dicen a nuestros coaches que te van a escuchar el domingo qué les vas a dar una probadita también con mucho gusto nosotros tenemos un gran desafío primero porque hay mucha gente que se ha entrenado como coach en cualquier corriente de formación y si llevamos el estandarte con mucho orgullo de nuestra certificación de ICF muchos estamos credencializados también es muy importante saber que esos estándares de calidad no se dan en todas las formaciones ni en todas las escuelas por eso que la oferta de coaches que tú puedes ver por ejemplo en redes sociales o en un evento de networking o en una conferencia donde hay varios coaches entre comillas hablando no necesariamente garantiza que son coaches altamente efectivos o que han completado las competencias básicas dentro de su formación entonces vamos a hablar ahí de un aspecto de marca personal que yo vengo desarrollando en mi carrera hace 35 años la marca personal quiero aclarar que la marca personal no son solo las redes sociales ya en esa conferencia les voy a explicar las dimensiones de una marca personal les voy a mostrar también mi ecosistema de marca personal para que lo puedan ver porque es todo un sistema funcionando alrededor de nuestro nombre nuestra carrera nuestra especialización los casos de éxito que tenemos todo esto empezamos desde cero todos empezamos desde cero todos cometimos muchos errores al comienzo y vamos creciendo nadie nasó sabiendo en esto entonces eso también es muy interesante que lo sepan los coaches novatos o las personas que recién empiezan o los que no se han animado a armar su negocio de coaching porque realmente es muy importante que sepas que si no tienes una marca personal vas a ser uno más del montón y ser uno más del montón puede ser que no te elija la gente lo mejor que te puede pasar como coach cuando has hecho cierto recorrido claramente que no tiene por qué ser 30 años ojalá te lleven menos tiempo es que la gente te va a distinguir en el mercado va a saber distinguir quién es el coach verdaderamente profesional hay gente que te va a empezar a llamar para querer trabajar contigo y todo eso es a partir de la construcción de una marca personal Jeff Bezos el fundador de Amazon dice que la marca personal es lo que la gente dice de ti aunque no te conozca quiere decir que nosotros con nuestras acciones con nuestro pensamiento con el poder de la palabra que no es inocente tiene poder y magia como se dice habitualmente entonces vamos creando percepciones en las personas y eso en el tiempo se puede convertir en un posible cliente de coaching a mí me gusta llamar a mí me gusta llamar los clientes no me gusta llamar los coachees por ejemplo a las personas que trabajan conmigo busco terminologías que sean más cercanas a las personas para no generar como vicios que son más propios de la jerga interna del coaching y la gente no tiene por qué saberlo ni por qué adoptarlos esa es mi visión a mí me gusta ir mucho al nivel de las personas con mucha humildad y poder comunicarme como muy mano a mano con las personas incluso esto lo hago en las sesiones que tengo con personas que ocupan lugares de poder muy importantes figuras públicas muy conocidas por todos cantantes famosos deportistas de selecciones nacionales de fútbol de muchos países donde tengo el privilegio que me hayan abierto su posibilidad y su corazón sobre todo para que pueda trabajar con ellos para acompañarlos al nivel que ellos quieran llegar porque en realidad lo que hacemos como coaches en mi caso como coach ejecutivo y coach de mentalidad cosa que trabajo por ejemplo en estos segmentos de elite o diseñadores de autos europeos o astronautas que son parte de mi cartera de clientes es llevarlos a un nuevo nivel de conciencia si ellos quieren van a llegar tan lejos como ellos quieren y ellos habiliten y para esto la marca personal es muy importante ¿por qué? porque permite que te conozcan antes de que te contraten si vos vas generando como una estela vas generando como un aura vas generando como un eco que le resuena a las personas y te van siguiendo a lo largo del tiempo la marca personal es una de las excelentes maneras de agregar valor a las personas y además captar clientes entonces no es solamente el publicar en redes sociales llámame si quieres ser tu mejor versión frase que por lo cierto por lo pronto les invitaría a que no la utilicen más porque ya es algo que quedó en los años 80 está muy remanida es una frase que tampoco la gente interpreta muy bien de qué se trata entonces hay que buscar como estilos propios lemas propios características propias yo tengo por ejemplo mi lema que es tu amigo coach si tú ves un vídeo en mi canal de youtube que son vídeos de contenido en general siempre me presento como tu amigo coach entonces tenemos que encontrar como nuestro estilo nuestra personalidad y todo eso se moldea y todo eso puesto en valor lo transmitimos a través de la marca personal que va a ser reconocible tangible que te vas a distinguir dentro de un una gran cantidad de gente que está haciendo la misma actividad pero hay algunas lucecitas que están distinguiéndose por sobre el resto es el gran desafío de los coaches hoy además de la ultra especialización además de la última perdón no escuché la última además de la ultra especialización coaches generalistas hay millones levantas una baldosa en la calle encuentras un coach ahora coach de especialidades son los que más éxito van a tener en la carrera en esta era entonces exploren mi sugerencia sería amorosamente que los que deseen exploren sus especialidades exploren sus saberes exploren sus experiencias y póngalas al valor de esos nichos de mercado de hecho si quisieras verlo desde el punto de vista del negocio del coaching te van a pagar mejor por ser un coach de nicho que por ser un coach generalista y puedes cobrar más y puedes ganar más y puedes agregar más valor a más cantidad de personas que van a estar en ese nicho y están hambrientos de eso de hecho la última encuesta de ICF a nivel global de tendencias de coaching qué tipo de coaching se consume y demás marca que el coach generalista queda muy abajo en el ranking de las posiciones más de las demandas de trabajo de coaches o sea el coach de vida por ejemplo que es un coach más generalista quedan abajo no digo que no sean valiosos por supuesto que sí pero hay muchas personas que el coaching tiene la ventaja también que no es un proceso largo y eterno y demás por eso que la gente acude al coaching pero el coaching no es psicoterapia el coaching no es tratamientos de terapias entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no genera confusión las dos disciplinas que están más arriba en las tendencias en este momento son por un lado el coaching ejecutivo el coaching para trabajar con empresas inspirar motivar equipos trabajar en entornos muy cambiantes como los que tenemos en el mundo empresarial hoy está creciendo algo que justamente en noviembre voy a estar empezando una certificación en coaching espiritual y propósito el coaching espiritual es algo muy demandado espiritual no es religioso la espiritualidad es algo inherente al ser humano tiene que ver con la conexión más profunda y como ponemos en valor esa conexión más profunda en nuestros vínculos nuestro saber hacer nuestro saber comunicar y demás y en tercer lugar el wellness coaching el wellness coaching tiene que ver con cómo agregar valor de bienestar en cualquier entorno y en esto también aplicó mucho por ejemplo en coaching ejecutivo el wellness coaching o sea cómo podemos hacer que procesos que pueden ser reformulaciones de empresas reestructuraciones y demás sean menos cruentos con menos costo para las personas y eso es el wellness coaching o sea no es solamente darte un masaje el wellness se lo asocia mucho con eso sino que en el coaching lo que hacemos es crear entornos de bienestar aprender a dialogar amablemente aprender a crear contextos para la comunicación de las personas y todo eso se puede desarrollar súper bien y a su vez ser muy buenos ganchos cuando logras comunicar eso en tu marca personal wow qué bien Daniel oye qué bien yo te conocí en Córdoba este año te escuché en Argentina en el primer congreso latinoamericano de coaching y realmente me nutriste mucho mi mundo de coaching mis intereses y mis inquietudes en ese sentido y qué bueno contar contigo nuevamente y esta vez verte en Bogotá y que más coaches te escuchen y que las organizaciones y los líderes te escuchen para poder llevarnos estrategias herramientas a mí me gusta que cuando llegue a algún sitio la gente diga qué bueno que llegó Betsy y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías y lo que dice Jeff Bezos lo que dicen de ti cuando no estás y yo le invito a los que nos están escuchando qué dicen de ti seas coach o no coach seas empresario o no qué dicen de ti cuando no estás en el lugar y cuando te aproximas te dan la bienvenida o salen huyendo claro exactamente por eso que es muy importante pensar yo pienso en mi profesión desde el punto de vista del legado o sea qué estoy sembrando qué estoy dejando qué huella estoy dejando a las personas y eso para mí es súper súper importante y eso parte de una decisión estratégica de cada uno desde donde te quieres parar en la carrera profesional de coach yo quiero ser un coach más o quiero ser un coach que de alguna manera agregue valor a los demás me destaque y obviamente gane mi dinero por eso o quiero ser un coach estándar que no me preocupo mucho que no me actualizo que no me interesa tanto seguir profundizando lo hago en mis ratos libres y demás son visiones completamente diferentes nosotros como bueno lo digo también un poco como embajador de ICF porque comparto mucho en la prensa el nombre de ICF tenemos una misión muy alta es dejar el coaching en un mejor lugar del que lo encontramos y eso solamente va a pasar por personas más comprometidas con mayor conciencia y que apliquen todo lo que hemos aprendido en el coaching en nosotros mismos porque conozco también mucha cantidad de profesionales y lo digo con mucho respeto que son muy buenos para sentarse con los clientes pero no son tan buenos en su vida personal entonces qué tal empezar a ser tu auto coach antes de querer ser un muy buen coach para el mundo porque ahí estamos hablando de una coherencia y una concordancia que si no se te ve de lejos yo siempre digo estuve con por ejemplo yo trabajo con John Maxwell John Maxwell es el referente número uno en liderazgo del mundo soy mentor en la universidad John Maxwell hace varios años me entrené con John y yo no le he encontrado a John ninguna hilacha no le he encontrado un hilo colgando por ningún lado todo lo que conozco de John los momentos que comparto con él los momentos privados que tenemos cuando él nos entrena a sus entrenadores y demás yo no le encuentro ninguna fisura no podría decir lo mismo de muchos coaches muy renombrados porque entonces también hay una cuestión de integridad aquí hay una cuestión de integridad de donde me planto y vivo mi profesión de coach cada día con qué nivel de integridad y de compromiso y por eso es algo muy importante que tiene ICF y los que no conozcan de ICF están viendo esto aunque no sean coaches no importa métanse en la página de ICF Colombia naveguenla y vean qué es ICF para qué sirve por qué se requiere una certificación mejor aún una credencialización por qué porque hay unos estándares éticos que son los que marcan que no cualquiera llega a ese lugar te digo que certificando ahora te voy a renovar mi nivel PCC que es uno de los niveles de certificación es desafiante aún para coaches que tenemos mucha experiencia en muchos años entonces tienes que elegir que quieres ser un coach más del montón o un coach que haga una diferencia en el mundo realmente gracias Daniel sencillamente extraordinario me dejas mucho food for thought esa expresión me gusta mucho de los estadounidenses mucho alimento para pensar mucha información para pensar y los esperamos a todos gracias Daniel por habernos acompañado el día de hoy por darnos ese abre boca y compartir un poco de lo que va a suceder el 23 y 24 de noviembre nuestro equipo nuestros líderes maravillosos ICF Colombia han dejado en el chat de esta conversación el link que lo lleva directamente a nuestra página web y donde pueden conocer la agenda y comprar su entrada por favor acompáñennos a disfrutar mucho más de Daniel 23 y 24 de noviembre en el hotel Double Tree by Hilton de Bogotá en la sede del salidre allí los esperamos con los brazos abiertos para seguir juntos explorando el poder y la estrategia de ser líder coach pero también el poder de tu marca personal Daniel que tengas un excelente día un abrazo para ti muchísimas gracias Betsy los invito a todos a que vengan que nos acompañen que apoyen el evento te aseguro que te vas a ir muy rico de conocimiento pero también de experiencia el coaching es algo que tiene que se vive se experimenta no es mental el coaching entonces es algo que lo vivenciamos desde el primer minuto y además yo soy solamente una parte de un seleccionado muy grande de profesionales a los que admiro a los que sigo en los que me inspiro de los que aprendo que vamos a estar ahí así que no te pierdas de ver en esta ocasión una gran parte de estas personas entre las cuales tengo el honor y humildemente voy a compartir algunas experiencias quiero que sepa que todo lo que comparto es en base a la experiencia no te voy a compartir absolutamente nada de libro es decir no solo de conocimiento académico he estudiado mucho pero todo lo que te voy a compartir es de la experiencia así que los esperamos ahí gracias Daniel feliz día para todos muchas gracias por estar acá gracias a todos gracias a todos